Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Como están amigos coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video Como saben, no he subido tanto material porque no he ido mucho a cacerías, no hemos tenido suerte Pero en esta ocasión, el día de ayer fuimos a una tienda a comprar comida Y nos encontramos estos Hot Wheels que parecen falsos Obviamente nos llaman Hot Wheels Y les vamos a mostrar algunas diferencias Vamos a compararlos con los auténticos Hot Wheels Porque la verdad, me llamaron mucho la atención Porque son bastante, bastante parecidos Así es que brothers, les vamos a hacer comparación de estas tres piezas que tenemos ahí Son réplicas de los mismos modelos A ver qué diferencia les encontramos La verdad, me dio una grata impresión estos moldes Ya que obviamente estos son todavía más baratos que los Maestro Recuerden que Maestro es algo parecido a Hot Wheels Solo que sí son bastante mala calidad Estos en lo particular me parecieron bastante buena calidad Así es que vamos a ver, para empezar Les vamos a comparar el Bocho Obviamente este es un Bocho de los primeros Este es una chulada de Bocho, también se los quiero presumir Y vean nomás, este es base metálica Y obviamente todo es metálico Es una belleza Me recuerda a un luchador el frente Así es que vamos a compararles el Bocho para empezar Y obviamente que tenemos que abrir el casting Esta es la presentación que yo miré, que yo conozco Vean nomás, qué buena presentación El blister está bastante bueno, está bastante bien hecho Y vamos a abrirlo, brothers Este me costó como 95 centavos O sea que es un precio bastante chido Y vean nada más la silueta del Bocho Creo, sin duda alguna Esta es una réplica bastante buena A diferencia del Maestro Está un poquito desenfocado Este está muy muy similar Al que tenemos por allá Y vean el frente El frente viene hasta detallado Miren nomás, ahí dice Top Speed Super Power Racing Volkswagen Y este es como de un tipo de racing De carreras Vean qué bonito Está muy muy bien Y lo chido de estos Es que aquí dicen Hecho en China De hecho aquí tienen tapado algo Como les digo El molde es alguna copia quizá de Hot Wheels Y lo chido es que estos traen tornillos Y tú le puedes cambiar las llantas Yo creo que estos están hasta mucho mucho mejor Ahora sí vamos a compararlos Estos dos Y vean brothers Con la diferencia que este abajo Se ve la marca como de la De la placa Pero están bastante Bastante parecidos Un poquito más grande La ventana del Del Bocho de Hot Wheels Pero en lo demás Casi casi idénticos Hasta en el tamaño Creo que vienen siendo Casi el mismo tamaño Vean nomás En la parte de abajo Vean la diferencia Y es lo que les digo Que esta parte viene Como tapada Porque es prácticamente Como una copia Del Hot Wheels Ahí está Base metálica Base plástica Obviamente Los más recientes Son base Plástica Y vean brothers Que casi es La misma Los orificios En los mismos lugares O sea Es una réplica Bastante Bastante chida Y como les digo Vean El lado de las puertas El tamaño Es casi el mismo Vean El tamaño Brothers Es el mismo O sea que Es Para mí Es una réplica De este Exactamente Ya saben que Obviamente Las réplicas No son tan exactas Pero son bastante Bastante parecidas A mí la verdad Me causó la impresión Este trae interiores Es lo que me gustó También Que estos si traen interiores Los mashtons ¿No? Por eso Esos vienen Con los vidrios oscuros Y Esa Es una buena Buena comparación Vamos Con el batimóvil Mis brothers Vamos Ya saben El batimóvil Una de las De las piezas De Hot Wheels Bastante buscadas Por los coleccionistas Ahora van a tener Esta otra alternativa Y vamos a verlo Vamos a verlo A detalle Yo la verdad Me quedé sorprendido Ayer que los miré No había tenido El gusto Este viene Bastante Bastante Liviano Porque Es base Bueno La base metálica La parte de arriba Es plástica Las llantas Prácticamente Son como si fueran Las de Hot Wheels Sinceramente Y ahora si Lo comparamos Vean Brothers Vean el frente Vean el frente Casi Es el mismo Carro Los detalles Que tienen El vidrio Lo único Que el Hot Wheels Este si es metálico Bueno Obviamente Este es un Un Hot Wheels Del que cambia De color Así es que Obviamente Es un poquito Más caro Las llantas Las llantas Pudieran ser Las mismas Aunque me gustan Más Estas Porque son Abiertas Estas vienen Cerradas Así es que Las llantas Casi Casi Son Son similares En la parte De abajo Vean Amigos La copia Exacta De El Hot Wheels Por eso les digo Que son copias De los Hot Wheels Por esta razón Vean Exactamente Trae Todo Todo Lo que Trae El Hot Wheels Y en la parte De atrás Igual Mucho más Detallado Vean Que Que se Merenda Como pies Aventaron A un Mucho mejor Precio Bastante Buenos Diría yo Sinceramente Son bastante Bueno He visto Unos Que están Mostrando Mucho En México También Ya los Mire Si Son Bastante De mala Calidad Pero Estos Estos Son Bastante Bastante Buenos Ahí está El Batimóvil Este Como les dije Este es más pesado Porque obviamente La parte de aquí Es metálica Y De igual manera Este se le pueden cambiar Las llantas Le puedes Quitar los tornillos Y ya te queda Con llantas De goma Así es que La verdad Estoy Pues bastante Sorprendido Con el parecido Como les digo Yo puedo Jurar que son Hot Wheels Los otros Exactamente Y el que me llamó La atención Y el que me hizo Comprar Este tipo De piezas Pues obviamente Es el Charger El Charger De Rápido y Furioso Ese obviamente No trae los Tampos Ni nada Eso Pero Me llamó Mucho La atención Además De que es un Color mate Ya saben Que el color Mate Me fascina Este viene Así No viene Como los Demás No sé Por qué Lo pusieron De esta Forma Quizás Un poquito Más Ancho Y pues Ahí Vamos A ver La comparación Con el De Hot Wheels Pero prácticamente Yo cuando Vi este Dije No Ese son Hot Wheels Esta parte Es plástica La parte De arriba O pareciera Plástica O se siente Demasiado Liviano O por lo menos Lo siento Demasiado Liviano O será Porque este Si O tiene Un pelo Este si La parte De abajo Es este Plástica Los demás Son metálicos Este es Plástica Y entonces Quizá por eso Es que se siente Demasiado Liviano El terminado Brothers Es el mismo Tamaño Es el mismo Tamaño Del carro Y es Es como Les digo Es como Si fueron Hot Wheels El motor Los detalles Del motor Brothers Ahí está Miren No les miento Una Chulada De copia Ahí está El color Mate Me fascina Que les puedo decir Vean El frente Hasta el frente Y nada más Porque el de Hot Wheels Brilla mucho más La parte de abajo Prácticamente Es la misma La misma Pieza Vean nomás Que chulada Como les digo Aquí viene Hecho en China Y viene Hasta No no Es lo mismo Brother Que les puedo decir Estoy contento Porque por lo menos Es la primera vez Que veo una copia De un Hot Wheels Como les digo He visto Otras piezas Que parecieran copias Pero son bastante Mal hechas Estas La verdad Están muy buenas Y porque están muy buenas Porque con estas Puedes hacer Custom Brother Y casi la misma calidad Vean el interior El interior Es el mismo Ok Ya le vi La diferencia El plástico De aquí El plástico De aquí Obviamente Se ve muy opaco Se ve muy Muy diferente Al otro Pero Sería de las pocas Diferencias Que hay Lo demás Es Como te digo Si esto lo metes A un A un este A un blister De Hot Wheels Obviamente Si le cambio Las llantas Porque las llantas Si son un poquito Diferentes Aunque les voy a decir Que me gusta Me gustan El tipo De llantas Porque Estas vienen Abiertas Traen los orificios No como los otros Como estos Que vienen Tapados No Este trae orificios Y es algo Que a mi Me gusta En lo particular La verdad A estos reinos Tu le pones Gomas Y prácticamente Ya tienes Estos llantitas De goma Le puedes poner Una goma De esas Que son Bien Bien chiquitillas Y la verdad Para mi gusto Este tipo de llantas Están Mucho Mucho Mejor Y bueno Brothers No se Que les pareció Pero para mi Son Son copias Bastante buenas Son copias Muy muy buenas El precio Como les digo Estaba 88 centavos Quizás pagamos Como 9.5 O algo así 95 centavos Algo así Ya con taxes Y me dejó Una grata Impresión Y bueno Brothers Espero les hayan Gustado Este tipo De piezas Yo en lo particular Solo compré Estas Hay muy buenos Modelos Hay porches Bogatis La marca Les digo Se llaman así Autopark Diecast Metal Y vamos a ver Que más dice Pues nada Nada más se llaman Autopark Diecast Metal Y es todo Que vienen de China Sería buscarlos En alguna página De allá Pero la verdad Para el precio Y la calidad Yo creo que Están bastante Bastante bien Para hacer custom De algunos carros Y bueno amigos Yo con esto Me despido Espero les haya gustado Estos Estas copias Que parecen Bastante Bastante buenas Y espero También Se suscriban Brothers Dejen sus comentarios Aquí vamos a andar Aunque sea un poquito Más escasos Pero ahí andamos Poco a poco No dejamos de coleccionar Como les digo Andamos ahí Resolviendo algunas cosas Ya cuando todo Está resuelto Volvemos a lo mismo Con más ganas Todavía Y también les puedo contar Que me pueden Encontrar En Facebook MV2 Willow Ahí estamos En esa plataforma Increíblemente Vamos creciendo Vamos creciendo Muy chido Estoy muy feliz En mi página De Facebook También tenemos El Instagram Igual Y también me puedes Seguir en TikTok Así es que Cuídense mucho Nos vemos En un próximo video Esto es MV2 Willow Colgadita Como tiene que estar Como tiene que estar